qué tal amigas y amigos en esta oportunidad vamos a desmontar la parte del emisor y la vamos a montar acá de plano vamos a desmontar la parte del receptor saben por qué así pueden ver cómo se arma de nuevo porque ya que el emisor solamente es una resistencia y un led entonces comencemos lo primero que vamos a hacer es desmontar el led acá podemos ver el led acá podemos ver que de este lado trae la mosquita o la patita o como se quiera llamar la diferencia de este diodo receptor es que cuando traen esta mosquita quiere decir que se trata de un fototransistor los fototransistores tienen más ganancia que los fotodiodos es por eso que para este circuito también utilizamos este fotoreceptor pero de igual manera también sirve un fotodiodo normal ok este recordemos está este lado de la pata de este terminal va a tierra como se puede ver acá a tierra yo voy a aprovechar de cambiar el color del cable lo vamos a poner de color de color tengo de color verde entonces este lado va a ser tierra acá podemos ver que lo colocamos en la misma línea del protoboard donde va a esta patita esta base de tierra ok este por el otro lado tenemos que la salida del fotorreceptor va a la base del transistor recordemos que este transistor la base está de este lado vamos a enfocar la cámara de este lado es la base entonces voy a colocar el transistor acá lo voy a doblar para que se vea mejor y voy a colocar su respectivo cable acá para la base acá encontré uno de la base hasta acá allí se puede observar bien y seguimos y seguimos ok el terminal de este lado va a positivo a positivo yo voy a decir que positivo lo tengo en esta parte vamos a colocarlo al revés y pues la terminal del centro que viene siendo el colector nos queda para el led en este caso este vamos a cambiar un poco el circuito entonces no voy a colocar el led de una vez esta es la resistencia del led bueno recordemos que vamos primero a probar la distancia y entonces es mejor si colocar el led por ahora vamos a colocar la resistencia del led colocamos el led solamente nos falta recordemos que la parte negativa es esta que está acá porque la salida del transistor es negativa perdón la salida del transistor es positiva porque es un PNP entonces esta pata iría a positivo del transistor y la terminal negativa la colocaríamos acá abajo que dijimos que era el negativo perdón que no se ve bien ya lo voy a mostrar acá acá colocamos el negativo perdón acá el positivo con la resistencia entonces esa sería mi configuración para el receptor y bueno vamos a alejar la cámara para que se vea con el emisor ok necesitamos pasarle corriente desde un circuito al otro para lo cual me va a ayudar con unos cables este para el positivo hasta acá positivo y uno para el negativo en este caso sería hasta acá pero voy a hacer un puente para que alcance mejor aquí sencillamente estoy haciendo un puente o sea estoy alargando la conexión acá estoy pasando del negativo hacia un pin vacío del protoboard y el negativo de acá ok hemos enchufado y acá podemos ver que se nos salió el led listo acá podemos ver que si dirigimos el ángulo a medida que sacamos el ángulo se va cerrando la señal como ven es bastante poderoso lástima que no puedo separarlo más pero es de bastante alcance acá se puede ver acá puedo colocar cuatro dedos de mi mano pero realmente este tiene una gran distancia una de las pruebas básicas del circuito es con el control remoto es con el control remoto donde podemos presionar varias teclas y se puede ver como como este a medida que su se presiona sus botones pues el led actúa acá yo previamente había desconectado la patita la volvemos a conectar y tenemos nuevamente la barrera ok ok vamos a hacer otro tipo de pruebas y regresamos ok ahora he colocado un zumbador piezoeléctrico este zumbador piezoeléctrico es capaz de producir sonido por sí mismo fíjense que el negativo lo he conectado a la resistencia a la salida de la resistencia y el positivo directamente a positivo porque lo he conectado digamos al revés porque necesito que él esté callado cuando el rayo está atravesado para que de esa manera cuando yo interrumpa el rayo la alarma encienda por ese motivo está así si yo colocara el positivo directamente acá y el negativo al revés entonces siempre va a estar sonando y al interrumpir el rayo él se va a callar pero lo necesito de esta manera para que realmente pueda actuar como una alarma ok en un próximo video les voy a traer como colocar este otro transistor acá luego de este para mover un motor un motor reductor y así ver otras aplicaciones muchísimas gracias saludos suscríbanse de sus comentarios que otro tipo de circuitos quieren que acople a este también se me ocurre hacer un sensor de distancia y bueno saludos suscríbanse suscríbanse abone ol